Capítulo número 13 Movido por estas voces Para los justos la luz brilla en las tinieblas La oración que Jim Elliot hizo en abril para pedirle a Dios que lo dirigiera con respecto a la asistencia al Instituto de Lingüística de Verano fue respondida afirmativamente el 2 de junio de 1950 de manera que se encontró en Wintown otra vez de camino a Oklahoma Este nuevo paso le enseñó algo más acerca de la guía que recibió y escribió lo aprendido en su diario Estoy impresionado con Efesios 5 Entiendan cuál es la voluntad del Señor y Romanos 12 Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios A cada momento puedo estar consciente de la voluntad de Dios y regocijarme en su conocimiento La obediencia a cada uno de los mandamientos me pone en el camino y me mantiene en él Desde luego, hay que tomar decisiones, pero en la vida esto es como una línea de ferrocarril Una señal para detenerse, una crisis, se enciende sólo cuando hay una necesidad especial Tal vez no vea siempre la luz de seguir adelante, pero si me mantengo en la vía Llegaré donde se encuentra la siguiente señal Comprender la voluntad de Dios es creer que Él hará En toda situación en la cual yo lo obedezco De esta manera, su propia voluntad, eficaz para toda la eternidad La Universidad de Oklahoma, Jim, junto con varios centenares de candidatos a misioneros o misioneros de regreso Pasó 10 semanas aprendiendo cómo estudiar un idioma no escrito, cómo escribirlo y analizarlo Con la fonética, el estudio de los sonidos no tuvo dificultad por su capacidad innata de imitar el acento y el habla de los demás Su mente analítica abordó con entusiasmo los problemas de la morfología El estudio de la forma de las palabras y la sintaxis, la estructura de las oraciones El curso también le daba a cada estudiante la oportunidad de practicar en un simulacro de campo misionero Habían llevado a algunos informantes de varios idiomas a la universidad Y los estudiantes trabajaban con ellos de manera individual Recolectando y organizando los datos del idioma De la misma manera que harían en una zona donde el idioma aún no hubiera sido escrito Para este estudio, a Jim se le permitió usar como informante a un ex misionero en la selva ecuatoriana de los quechua Aquello fue una excelente oportunidad para comenzar con un idioma en particular En cuanto al cual, Jim estaba comenzando a sentir que sería su misión en el futuro El misionero del Ecuador fue el primero en hablarle a Jim de los auca El corazón de Jim se encendió en fuego inmediatamente Una tribu que no ha sido tocada por la civilización Un pueblo que ha rechazado todos los intentos del hombre blanco por establecer contactos con él El espíritu pionero que había en él se despertó con solo pensarlo Alguien podría decir que tenía un temperamento romántico Es muy probable que así fuera Pero Radlan, el misionero del sur de la India 1815-1858, dijo San Pablo consideraba como una verdadera retribución de oportunidad De trabajar en Corinto sin salario Y tenía el sentir Que en otra persona llamaríamos romántico De poder predicar a Cristo Donde nunca antes se había escuchado su nombre En realidad, no tengo claro que los sentimientos Comúnmente llamados romanticismo No puedan ser como cualquier otro sentimiento natural Santificados y aplicables a los propósitos de Cristo Jim pensó en la correspondencia que había mantenido con el doctor Tisma Pensó en el pueblo quechua Del cual había grandes zonas que aún no habían sido alcanzadas con el Evangelio Y ahora los auca Esto, a un hombre acostumbrado a esperar Que Dios moviera los hilos de la circunstancia Como él decía, no le parecía una simple coincidencia Entonces, sería el Ecuador y no la India donde tenía que ir Su dirección, en este caso, fue tan excepcional como clara El 4 de julio, Jim decidió apartar 10 días Con el fin de orar para pedir una respuesta definitiva a Dios Haz que mis pasos sean seguros, Señor Escribió en su diario Confirma mi salida Envíame cuando y donde tú quieras Y manifiesta ante todos Que tú eres el que me guía Cuatro días más tarde, agregó Estos días son días de visión para mí Días en los cuales Son revelados aquellos grandes debes necesarios Para que Cristo sea glorificado En parte, se revelan Por lo que veo a mi alrededor Poniendo en práctica la palabra de Dios En parte, también Se revelan al leer las Escrituras Mientras veo el ideal y su belleza En los días del pasado Oh, qué clase de hombres deberíamos ser a la luz De lo que ahora está en nosotros Señor, tú le has hablado una y otra vez a mi alma Lo que debería ser, puede ser y lo creo Reivindica tu nombre, tu palabra, tu modelo Cumpliendo estos diversos debes que veo Aunque de lejos 14 de julio Pedí 10 veces atrás una palabra de Dios Que me alentara a ir al Ecuador La recibí esta mañana En un lugar inesperado Estaba leyendo de manera informal Éxodo 23 Cuando el versículo 20 Se destacó con gran fuerza Yo envío mi ángel delante de ti Para que te proteja en el camino Y te lleve al lugar Que te he preparado Por la forma en que recibí esta palabra Acompañada del sentimiento Y creyendo Simplemente en la promesa Tomó esto como señal de Dios De que le debo escribir a Tixmar Para decirle Que iré al Ecuador En la voluntad de Dios Jim no recibió dirección Solo en respuesta A sus propias oraciones Pocos días después Recibió una carta De Eleonore van der Boer Una amiga de la universidad Que en aquel entonces Era misionera en África Ella le contó Que había sentido unos deseos Incontenibles de orar por él Durante el mismo tiempo Que él se había apartado para orar Él le respondió Querida Eleonore Supongo que es muy temprano Esta mañana en Sudán Y que te estás levantando Para enfrentar al día con Cristo O que aún duermes Con su espíritu reposando Sobre ti Cualquiera que sea el caso Eleve o por ti dos oraciones De cuatro líneas Escritas por Amy Carmichel Si aún duermes Mi Señor amor mío Luz eterna de mi corazón Brilla sobre tu amada En las horas de la noche Brilla sobre sus pensamientos Que pueda soñar Sobre tus asuntos en la tierra En la tierra santa De algún lugar Y si te estás levantando Entonces Caminando a favor del viento Jesús Amante celestial En la pasible belleza De la mañana al despertar Muéstrate a mí Y con esa visión Vendrá la fortaleza Para la prueba Que vendrá Tu carta tiene fecha 12 de julio Y dices Que me tuviste mucho en tu corazón Alrededor de esa fecha Fue de Dios la carga que tuviste Van Porque había estado pasando Diez días de oración especial Entre el 14 y el 15 de julio Para que Dios Me confirmara Si quiere que vaya al Ecuador Una estación recientemente abandonada Entre los quechuas Ha sido ofrecida Para el que se quiera Hacer cargo de ella Algunos De los que estaban aquí Sabían esto Y me alentaron A llamar a la puerta Si Dios Abre la puerta ¿Quién puede cerrarla? Y si Él dice Ve ¿Quién se atreverá a quedarse? Así Que te pido que ores Para que mi fe Sea fortalecida Contra los poderes Que se le oponen Luego El 25 de julio Les escribió a sus padres Para contarles Acerca de las nuevas Confirmaciones recibidas Acerca de su decisión La seguridad Que me dio el Señor De que esta es su voluntad Para mí crece Diariamente Y es confirmada Por todos lados No siempre Por cosas espectaculares Sino por cosas muy pequeñas Algo dicho Como por casualidad Acerca del idioma Quechua En la clase Un billete De 20 dólares Dentro de un sobre En la casilla De correos Con una nota Sin firma Que decía Filipenses 4 19 Dios te bendiga Esto Es para Ecuador Una carta Una carta del doctor Dirtman Que recibí ayer Él estaba animado Pero no eufórico Agradecido a Dios Pero aún no piensa Que Dios Me quiera precisamente Es Shandía Porque conoce Nuestro interés En los quechuas En general Si es voluntad de Dios Estoy listo Para ir inmediatamente Y esperaría Solo la decisión De los ancianos De Portland La preocupación De Bob Acerca del llamado A filas Ni siquiera me inquieta Al fin y al cabo El que ha puesto Delante de mí Una puerta abierta Ha prometido Que nadie La puede cerrar Puede parecer Ingenuo Tener tal punto De vista Pero en última instancia Yo tampoco Puedo hacer nada Para evadir El reclutamiento O mover hilos La promesa Del Señor De que Él Preservaría El sencillo Es la que Aplica A mi caso Según creo Él solo es Dios Y considera A los reyes Y gobernantes Como factores Muy pequeños En los asuntos Que conciernes A su obra Y piensa Que podemos Compartir Esa actitud Con Él Esto no es decir Que no vayan A tratar De cerrar la puerta Simplemente Significa Que Dios La mantendrá Abierta A pesar De quien sea El que trate De cerrarla Y como trate De hacerlo Cuando alabo A Dios Por todos ustedes ¿Qué herencia Reciben aquellos Que desde niños Han sido iluminados Por el libro De Dios Cuyos vientos Han sido transportados Por la oración Y la preocupación De los demás Por su alma Piense por un instante En unos niños Pequeños Desenterrando batatas Para ganarse la vida En tierras quechua Muchos de ellos No conocen A sus padres El romanismo Domina su alma E intoxica Sus cuerpos O quiera Dios Plantar su espíritu En algunas De esas familias Como lo ha hecho Por su misericordia En las nuestras Para que puedan Conocer la bendición Y la recompensa De los que viven Para él Como los conocemos Nosotros hoy Los misioneros Dicen que el espíritu De esa gente Está completamente Quebrantado Después de haber Sido esclavizado Durante tanto tiempo Por semejantes Excesos espantosos Ya no le quedan Deseos De aliviar Sus propias necesidades Sino Que solo piensan En beber Hasta ir A parar A la tumba No es que Desfallezcan De hambre Sino que Desfallecen Sin sueño No es que Siembren Sino que A la veces Cosechan No es que Sirven Sino que No tienen Dioses A quien servir No es que Muera Sino que Mueren Como ovejas Los hombres Que viven Y nunca entiende Para que fueron Creados En realidad Se pueden Considerar Muertos Como dice Las escrituras Donde no hay Visión El pueblo Se extravía Los padres De Jim Junto a otros Que lo conocían Bien No pudieron Resistir Al preguntarle Si tal vez Su ministerio No estaría Entre la gente Joven De los Estados Unidos Su don Para la enseñanza De la Biblia Y la predicación Era algo Poco frecuente Como había Quedado En evidencia Por sus labores Siendo aún Estudiante De la universidad En la predicación Radial Y en las reuniones Evangelísticas Ellos Le escribieron Comentándole Lo que sentían Y mencionando También Su propia Sensación De pérdida Al verlo Dejar el hogar De manera Permanente No me asombro De que estén Triste Con la noticia De mi partida Hacia América del Sur Les respondió El 8 de agosto Esto No es nada Nada más Que lo que El Señor Jesús Nos advirtió Cuando le dijo A los discípulos Que debían Comprometerse Con el reino Y seguirlo De tal manera Que ya no le pudieran Ser leales A nadie más Y nunca Excluyó Los lazos Familiares De hecho Aquellos amores Que consideramos Los más cercanos Él nos dijo Que debemos Odiarlos En comparación Con nuestro anhelo Por apoyar Su causa Entonces No lloren Si sus hijos Parecen abandonarlos Si no Más bien Regocíjense Viendo que están Cumpliendo De muy engrado Con la voluntad De Dios De muy engrado